¿Se puede? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué tal, Raúl? Encantada. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal estás? Siéntate. Muchas gracias. Pues nada, Raúl. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás a gusto? ¿Estás cómodo? Sí, por supuesto. Bueno, pues nada. Tu nombre artístico es Cana, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y por qué elegiste este nombre? Cuéntame. Pues la verdad, me ayudó un compañero mío de la infancia, bueno, más o menos de la infancia, hace cinco o seis años o así. Pues me ayudó a elegirlo, estábamos, no sé, nuestro rollo por ahí, dando una vuelta y me dijo, oye, ¿necesitas un nombre artístico ya? Y le dije, pues la verdad es que sí, no voy a cantar Raúl. Claro, claro que sí. Y me dijo, bueno, pues, Cana, ¿te gusta? Y le dije, sí, no pensamos más. Fue rápido y sencillo. Qué guay, qué guay. Muy bien. Escúchame, ¿estudias algo aparte de la música o...? Sí, estoy estudiando. A ver, he hecho un par de cursos de reparación y mantenimiento de sistemas informáticos. Estuve también arreglando móviles y eso. Y hice también un curso de carpintería de aluminio y ahora estoy terminando mi último año de la ESO que me queda. Qué guay, pero la música la tienes... le dedicas mucho tiempo, ¿verdad? Imagino que te lo curras. Ahora no tanto como el que querría, la verdad, porque me gustaría darle más tiempo a la música porque ahora con el trabajo y... Claro. Te cuesta un poco más. Claro, claro. Pero sí le doy tiempo. Encuentras muchas dificultades a la hora de... ya sabes cómo está ahora el tema, que la gente que está empezando pues lo tiene y lo tenéis muy difícil. Lo notas, ¿sí, verdad? Sí, la verdad es que ahora hay mucha competencia. Hay muchísima competencia a la hora de nivel internacional. Ya se nos va de las manos. Mucha gente con muchas visitas. También quieran que no, pues el dinero influye. La publicidad y todo eso influye. Sí. Está claro. Está claro. En tu música, ¿tienes algún artista favorito o te gusta algún... especialmente alguien que te inspires en él, que digas, joder, este tío me mola? En plan rap o trap. Lo que tú quieras. De ambas, ¿no? Sí. Pues del género, del rap, me gusta algo más clásico, que ahora el chico es muy criticado, pero sigo haciéndolo bien. Sí. Natos. Natos me gusta bastante. No sé, me representa mucho las letras que tiene. Me parece un buen tío. Pues mira, ya que sacas el tema de las letras, ¿más o menos tú en qué te inspiras para hacer tus canciones? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu motivación? Depende de mi estado anímico, la verdad. Depende de cómo esté, de la situación que esté pasando, porque quieras que no, lo que esté pasando lo vas a plasmar en el papel. Claro. Estés dolido, estés feliz. Eso se nota a la hora de escribir, a la hora de hacer tus temas. Está claro. Se nota un montón. ¿Y tú has sufrido mucho en la vida? A ver. ¿Has tenido una vida difícil? No, porque nunca me ha faltado un plato de comida, de verdad, en la mesa, pero siempre tiene pasas situaciones, va y venes, que no son buenos. Está claro. Pero hay que recuperarse y hay que tirar para adelante. Está claro. Pero has sido un niño normal, has vivido en tu casa o...? Sí, sí, sí. He vivido en mi casa. No he tenido problemas tampoco con mis padres. A ver, los va y venes, las discusiones normales, pero he tenido una buena relación con mis padres. Oregas en la parque... También, también, por supuesto, también. Sí, 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 sí. Claro. Eso, por supuesto. Lo de todos. Raúl, escúchame. ¿Tu familia le gusta esto de que tú te dediques al rap o...? Sí, la verdad es que sí me apoyan bastante. Mi padre y mi madre y mi hermano y mi hermana también me apoyan bastante. La verdad es que no me puedo quejar. En todo, en todo, me dicen, ¿tienes un concierto? Pues vamos a verte. Y le digo, a ver, papá, no es el ambiente apropiado para vosotros. No sé. Bueno, no, a ver, los normales son tus padres. ¿Quieren verte triunfar? Claro que sí. El tema de la piratería es un tema importante para, sobre todo, los artistas que estáis empezando. ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor, en contra? Cuéntame un poquito. Estoy a favor y en contra. Entiendo ambos bandos, porque el que sube la música también quiere ganarse su dinero para sus vídeos, sus temas, porque todo vale dinero. Ahora, en este mundo, todo vale dinero. Y quien diga que no, te miente. Pues sí. Y los que no tienen dinero para pagarlo y escucharlo música, que la música es el bien de todos los bienes. Es verdad. No tienes dinero, no te vas a poner a pagar un vídeo de YouTube o un tema para poder escucharlo. No, yo les entiendo a ambos, así que no sabría qué decirte. Claro. ¿Alguna experiencia que hayas tenido digna de que nos lo cuentes? ¿Te has presentado en algún programa de televisión o no sé? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No me digas. Sí. ¿A cuál? ¿A cuál? Cuéntame. Estuve en Got Talent. ¿En Got Talent? Sí. Hice allí las pruebas y todo genial. Y pasé dos pruebas de ellas. Pasé por la sala de los espejos también, que allí es donde se graba a la gente actuando y eso. Y nada, pues al final no hubo suerte. Ay, no me digas. Pero bueno, otra vez será. Tampoco pasa nada. A seguirlo intentando, ¿no? Sí, sí, a ese nombre, por supuesto. Pues yo te animo a que sigas, porque eres un crack. Lo haces súper bien. Muchas gracias. Pues nada, Raúl, muchísimas gracias. A ti, de verdad. Que ha sido un placer, eres un encanto y que te vaya muy bien. Igualmente, ¿vale? Gracias. No, 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 no. Todos mis patos metidos en problemas. Lo malo vacía, lo bueno te quema. Haciéndonos pasos, son unos cualquiera. No, 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 no. Subestimes, te estamos esperando. Te estamos esperan. Si quiero disparos, no seas mala. No lo hagas voces cada vez que tú me llamas. Soy el más perro, el que te acorrala. Vámonos que tiro esquivando apuñaladas. Dejo los billetes, tirados en la cama. Todos están negros, cantidades separadas. No sé por qué, hoy falta fe.